hola 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 a todos nuevamente cada un nuevo vídeo hoy estamos acá en una tienda de segunda venimos a buscar cosas antiguas vamos a ver si tenemos suerte y si encontramos algo de antigüedad así que quiero que observen todos ustedes lo que se encuentra acá en esta segunda vamos a ver irnos por este lado esta bonita se ve bonita esta lámpara si hay muchas cosas acá que tal vez a ustedes les interese vamos a ver aquí de este lado se llevaron esto vamos a ver este este se ve bonito también 13 dólares un robot para limpiar el piso ya no está para la cámara otra cámara esta otra botas para esquiar para snowboarding otro trípode otro trípode otro trípode es que es un un poco de ahí no estoy interesado en comprar un otro trípode y estos trípode para cámara aquí está otro juguetes de este lado juguetes de este lado juguetes de este lado juguetes de este lado juegos en esta sección por juguetes vamos a ver por acá como estoy buscando cosas antiguas, a veces, herramientas 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 ¿Cuál es tu nombre? Soy Logan, Michael ¿Tienes de aquí, California? Soy de Washington Yo vivo aquí ahora He estado aquí por un poco de años ¿Tienes aquí? ¿Tienes lo que hago? ¿Tienes que sirve? ¿Tienes que sirve? Bueno, me parezca, pero tal vez voy a empezar de nuevo Voy a Manhattan Beach Muy bien Aprende, aprecio el input ¿Tienes golf? ¿Tienes que sirve? No, pero intento, quiero intentarlo Estoy perdido, estoy empezando Estoy intentando, estoy intentando Estos son chistes, puedes pensar mucho Tienes que encontrar algo Bien, chicos ¡Tienes cuidado! Bien gente Son muchachos, buena onda Los güeros Americanos Son buena onda O uno de latino Pues no siempre, ¿no? Porque hay veces te encuentras con personas que Que si te tratan un poquito mal Pero como siempre, de todo un poco Pero estos muchachos se miraban buena onda Amplificadores Me gusta también los amplificadores Pero ya tengo Dos, tengo Un poco Estaba interesado en este Pero no, no, no me funciona No funciona, no da vuelta Lo enciendo Y si, no, no da vuelta Creo que la banda Está fácil de arreglarlo Quieren 19.99 No está tan mal Pero, a ver Si Si, se destapa de acá Y pues Ya lo puede arreglar Pero no, paso Ok, cámaras Camaritas Otra cámara Batería Batería Controles Para poner videos Para poner videos En el carro Oh, ¿qué es esto? Vamos a ver Wow, encontré este piano Este si es viejísimo ¿Cuánto quieren? 159.99 ¿160? Wow Super Piano Wow Aquí estamos en el área de muebles Pura área de muebles acá Pura área de muebles acá Wow, ese se ve bonito Libros Muchos libros Si les gusta leer Muebles Este Este tiene estilo Antiguo Este está bonito No le veo el precio Este amarillo Vale 15 Está bien Como aquí está Este vale 39.99 8 50 Sí Sí Ok Pero No le veo Muchos muebles Este día Pues lástima No, no, no No, no me interesa eso Como siempre Me gustan Cosas antiguas Precio de este Aquí está $14.99 cada uno Está bien, ¿no? Zapatos Zapatos usados No, interesado en eso Y ropa Mucha ropa acá, de este lado Para niños Para mujeres Zona de ropa Esta tienda está bien grande Creo que una vez encontré Una mesa antigua Y pues me la llevé Ropa para hombres Zapatos Más zapatos De mujeres A veces He visto hasta zapatos nuevos Ropa nueva Con la etiqueta Nuevecitos de la tienda Zapatos Camisas Pantalones Ropa de mujer Que he visto Nuevos Borras La gorra Sí, por lo menos esta está nueva Tiene ahí el papel Tiene la El sticker ¿Cuánto vale este? $9.99 Nuevecita Esta vale $7.99 Camisas Más para que se den la idea De las camisas que hay acá Y todas A $3.99 Esta es la clase de ropa Aquí Que se encuentra $7.99 Sí, algunos tienen Diferente precio Pero andan por ahí $6.99 $7.99 $7.99 Es que la va a ir bonita ropa Depende el precio Depende el color Así es El 25% O el 50% De lo Que vale la pieza Bueno Ya salimos de la tienda Y pues por las Por las personas Que quieran visitarnos Acá En esta tienda de segunda Estamos acá En la San Fernando San Fernando Roll Y Fletcher En Glenda Así que Si ustedes Están interesados En esta tienda Pues aquí Se encuentra Entre la Fletcher Y San Fernando Y pues Muchas gracias Nuevamente Por estar acá Este En este video Viendo Lo que se encuentra En estas tiendas Y pues Muchas gracias Si les gustó este video Por favor Denme un like Y pues nos vemos A la próxima Chao Chao